por su intervención sobre estos problemas de las decisiones personales o colectivas cada vez más difíciles, como se puede apreciar en nuestro contexto. Ahora pasamos, por favor, a la ronda de preguntas. Más que preguntas, yo quisiera hacer un comentario que lo podría titular de eufemismos y silencios, un poco en la línea de lo que decía la compañera Mariana hace rato y el compañero Armando, porque ver la realidad en bipolaridades. Si ya mínimo, si uno es cercano al pensamiento dialéctico, puede haber tres. Y se habla de socialismo realmente existente, de socialismo de Estado, de estalinismo tropical, como lo definió alguna vez un investigador polaco que visitó Cuba y tuvo que salir muy rápido porque no le gustó a Fidel lo que vio y lo que escribió con los barbudos en el poder, ahora sí se llama el libro. Carlos. Ajá, Carlos. Y hablamos, si nos arrimamos a otra tradición teórica, que dice todos estos son eufemismos de algo que no fue socialismo ni en la Unión Soviética, que es una anomalía teórica que, como dice un sociólogo estadounidense crítico, outsider del marxismo, como él mismo se decía, es un colectivismo burocrático, un capitalismo sin capitalistas, un capitalismo de Estado que ocurría en la RDA también, es decir, una forma alternativa de modo de producción para llegar a la industrialización que no es el socialismo de la teoría, es otra cosa, es un ornitorrinco ahí que apareció históricamente y hay que estudiarlo y tratarlo, y se ha tratado y estudiado. ¿Por qué no decir, eso no fue socialismo, eso fue otra cosa, y analizarlo en su concreción? Por otro lado, Coaventura de Sousa Santos, en esta cuestión de las dicotomías, decía que habría que revisar esas experiencias fallidas en Hungría de 1956, en Chicozlovaquia del 68, en qué consistía el proyecto del socialismo con rostro humano, qué querían los húngaros en 1956, ¿sí? Y todas las experiencias socialistas en África, en Asia, fallidas. Pero ¿qué nos dicen de un posible futuro? No de un socialismo u otro, no del estalinismo o el capitalismo en alguna de sus formas, ¿qué nos decían como gérmenes de futuro y de posibilidades de cosas que puedan ocurrir en lo real si nos organizamos para conseguirlas? No tenemos que estar condenados a pensar en términos de duplicidades. Entonces yo creo que afinando la teoría que existe, hay que hacer un análisis concreto y no hacer circunlogios como del socialismo real. No fue socialismo, es otra cosa. Y con relación a los silencios, ahí me refiría básicamente a la participación de Alberto y con relación a lo de Leslie. Bueno, primero, el asunto del trauma, de los efectos del 89, de la caída del muro y la desintegración de la Unión Soviética, acá en Humanidades, en el ámbito de la Academia de Ciencia Social y Humanidades, fue un trauma. Fue un trauma en dos sentidos. Y que bueno, se reflejó porque la gente quemó sus libros de marxismo, los regaló o los llevó a las librerías de viejo. Se compró otra vez a mí. ¿Eh? Se compran otra vez a mí. Se están comprando otra vez, por supuesto. Lástica, yo en esa época dije, error, van a tener que recomprarlos como ahorita los están recomprando porque son elementos fundamentales para entender una realidad que está presentando. Entonces, por ahí vino un trauma. Por un lado, la cancelación teórica de una tradición, esto ya se acabó, ya hay que pensar las cosas de otra manera y esto no sirve que se reflejó en este tipo de comportamientos, pero también una retirada mental de un análisis crítico. Y por otro lado, también la posibilidad de ya no pensar eso, de que hay una sola alternativa. Que se impuso, que el mundo, como dice alguien, en la globalización en realidad no se globalizó, sino se aplanó, se convirtió en unidimensional. Ya habría que negociar con el modelo neoliberal de una u otra manera, pero no hay alternativa. Eso también en mucha de la gente mexicana sucedió. Y fue un trauma. Fue un trauma porque entonces se vino el rollo del giro cultural, el rollo postmoderno, los nuevos movimientos sociales, la multiculturalidad, la sociedad civil como alternativa, etcétera, que más o menos son convivir con la realidad realmente existente. Entonces, en esos dos niveles yo creo que sí fue traumático. Y por el lado del silencio, y con relación a lo del ESME, otra vez, no se debe, creo yo, no tan solo se puede ver la realidad de manera bipolar. Efectivamente, el sindicato del ESME es o fue un sindicato corporativo, pero también al no decir la manera brutal en que se extingue, anticonstitucional, autoritaria, de un presidente, ese silencio creo que tiene un sentido. El hecho de que la gente se ponga a favor de esos 43 mil despedidos, unos más que se suman a los millones de pobres en México, a la manera brutal, anticonstitucional, violenta, que utiliza el régimen para destrozar y no para reformar el sindicalismo corporativo porque se sigue apoyando en él, sino a un grupo que está con otra corporación que es la del PRD. Y por otras razones que se han analizado, que sería muy profundo aquí analizar, no necesariamente nos queda el rollo de, como es un sindicato corporativo, digo, hay que apoyar a Calderón, como puedes pensarse interpretando el silencio, sino que otra vez es la oportunidad de apoyando y poniéndose en contra con la violencia autoritaria del Estado, iniciar la crítica que hicieron los zapatistas en la segunda mesa, a lo cual el Estado ya no le entró de la reforma del Estado. De que tenemos, y me gustó mucho la imagen de esa mesa redonda, y le comentaba un compañero, necesitamos una mesa redonda, sí, pero sin los partidos, si entran los partidos, se jodió el asunto. Estaríamos esta serie de cientos y miles de movimientos que hay en México contra el PLC, contra la destrucción del medio ambiente, etc., etc., para reunirse a discutir, y creo que probablemente para allá va el asunto y otro factor importante del ESME, que se ha convertido en este momento en el articulador de un conjunto de movimientos sociales, que yo creo que son los que hacen el cambio social para discutir la situación mexicana. Otra vez, el golpe de mano brutal permite comenzar a discutir la situación mexicana y se convierte en el articulador. Otra vez, la realidad no es blanco y negro, es muy contradictoria. Esto nos permite una discusión sobre el sindicalismo y qué otro sindicalismo tendría que existir, y del propio modelo. Que por otro lado, el lado negro se está desintegrando, el modelo neoliberal aquí se le está sosteniendo en toda América Latina, ya comenzaron los cambios, y aquí se sostiene hasta con un segundo fraude electoral, parecido al de 88. Otro silencio. Gracias. ¿Alguien más? Tiene que acercarse. Yo quería hacer una reflexión en cuanto a la relación de política y economía en estos periodos de transición o de cambio de ruptura, si se quiere. Me llamó la atención cuando la doctora en la primera ponencia nos decía cómo le tocaba en ese momento, en otras palabras, se volvachó a escoger entre abrir primero la democracia o los mercados. Incluso usted lo comparaba, o lo comparó con Saninas, que le recomendaba abrir primero los mercados. Más adelante usted mismo nos comentaba que en Alemania la transición económica no necesariamente introdujo elementos neoliberales. En ese momento. En ese momento, pero creo que más temprano que tarde llegaron. Entonces, y luego el doctor Olvera nos comentaba cómo la democracia en los países latinoamericanos llegó acompañada de elementos de economía neoliberal. Lo que voy a decir es que yo veo una gran distancia entre ese concepto de democracia representativa, ese concepto de democracia formal, y la economía, en este caso el instrumento del mercado, como elemento que la mueve. Y ahí tal vez me lleva un poco a reflexionar en la posición o la búsqueda en Cuba, en que menciona Armando, de cómo democratizar el Estado, cómo democratizar una sociedad sin caer en el neoliberalismo económico. Y yo creo que hay una gran incompatibilidad, una radical incompatibilidad, entre un concepto más profundo de democracia, no la democracia representativa, un concepto más profundo de democracia, y esa economía de mercado, o ese mercado como eje que mueve la economía. O sea, ¿cómo democratizamos la economía, no solo el Estado? ¿Cómo democratizamos la economía? ¿Dónde se habla de economía democrática, donde se introduzca el elemento de economía a esos procesos de democratización? Gracias. Bueno, nada más son otras dos preguntas, más que comentarios, hacíamos preguntas, porque nos queda una última mesa, que es de estudiantes, entonces, por favor, maestro. Bien, bueno, un poco en relación con los comentarios que hacían el maestro, porque, primero, en efecto, creo que lo que fue llamado socialismo real, o países de colectivismo burocrático, o de dictadura sobre las necesidades, es un concepto muy interesante, que había apunado Agnes Heller, la escuela de Budapest, en efecto, creo que la izquierda en general, el pensamiento social, la teoría social, había trabajado críticamente sobre este tipo de formaciones sociales, capitalismo burocrático, capitalismo colectivo, en fin, creo que ahí no es el problema, y ellos, en buena manera, creo que de alguna manera intentaron influir hasta donde pudieron, creo que de acuerdo con la experiencia que se describe, no lograron incluir suficiente, me trajo también recuerdos a esta idea de Rodolfo Alvaro, de la alternativa, una especie de socialismo ecológico, muy interesante, pero difícil de llevar a cabo, y si en cambio lograron, tanto por la vía de lo que fue el sindicato, solidaridad, y algunos intelectuales ahí, creando un movimiento antiestatal, justamente a partir de esta idea de sociedad civil, y creo que fue importante en ese contexto. Acá en América Latina, yo creo que tuvimos el problema de la caída del muro al mismo tiempo, y la derrota en las elecciones del Frente Sandinista, ese día de la mesa redonda yo quería intervenir este hermano precisamente para decir cómo cambió el papel de Cuba ahí, porque después de haber financiado, apoyado mucho los movimientos revolucionarios en América Latina por Cuba, eso deja de ser pronto vigente, y empieza, pasa el paradigma pues, el paradigma revolucionario a la edad de la transición democrática. Y entonces, ahí es donde viene el problema, en efecto, viene acompañado de la paradoja de que, junto con la democratización, viene necesariamente la economía de mercado. Y eso es una modificación drástica, una incompatibilidad, puede ser un poco como la que mencionaba el compañero anteriormente, y bueno, se está en la idea entonces ahora de cómo construir sociedades más igualitarias, pero democráticas. Y yo creo que, en efecto, ese es el problema que tiene la izquierda, esa es la falta, esa es la crisis, esa es la falta de visión, el vacío que existe, porque no hemos logrado encontrar una propuesta alternativa. Tenemos claro lo que no se quiere, o hay una perspectiva clara de lo que no se quiere. ya se probó que una economía dirigida desde el Estado ni genera igualdad ni mucho menos democracia, y se vio que el neoliberalismo salvaje tampoco. Entonces, se tiene claro que hay que buscar nuevas formas, pero no se tienen propuestas a la vista, esa es la gran crisis que se tiene, o sea, cómo tener una economía que más o menos equilibre los ingresos y las oportunidades, y al mismo tiempo se mantengan las libertades democráticas y el pluralismo político. ese es el gran dilema, ese es el gran problema que nos dejó la caída del muro, el fin de las certidumbres, incluso de esas dicotomías entre izquierda y derecha, hoy no tenemos incluso claro a veces dónde empieza la derecha y dónde termina la izquierda, y eso está todavía por construir. Queda claro que el mercado no es equivalente a capitalismo, al parecer no existe una manera más eficiente de redistribuir la riqueza que el mercado, o combinaciones como la en algún momento ponían de ejemplo el capitalismo renano o las experiencias del estado de bienestar que ahí están muy sólidas de los países escandinavos, quizás como modelos, pero que tienen a su vez otros elementos culturales, por ejemplo, las dificultades de la diversidad étnica, de la diversidad de las comunidades de naciones que es bastante complejo. Entonces, frente a eso es difícil tener certidumbres y ese es el vacío que se tiene y esa es la dificultad de buscar otras alternativas que en la fórmula funcionan bien, igualdad, más libertad, democracia, sin excesos del mercado, pero que está difícil construir. una última pregunta más que intervenciones, por favor. que pregunten. Aquí Erasmo, Erasmo, Erasmo. Erasmo dice que sí va a preguntar. Erasmo dijo que sí va a preguntar. perfecto. Gracias. Sí, también de un fondo me sentí transportado 10 o 15 años atrás con estas discusiones sobre las alternativas que siempre y las mesas redondas que se hacen en sociología que siempre terminamos preguntando ¿cuál es la alternativa? Una pregunta precisamente. Sin duda que los 20 años de la caída del muro nos han enseñado muchísimo. Han creado muchas rupturas en los modelos teóricos, en los paradigmas, pero nosotros que somos esta generación que por lo que estoy viendo coincidimos en muchas vivencias y puntos de vista. Yo sí quisiera poner el dedo en la llaga nuevamente y decir a los ponentes dado que se nos pide la pregunta ¿sí? ¿Cómo ven ustedes ahora nuevamente estas dicotomías teóricas? Si nosotros para la gente seguramente que está por aquí siempre tenemos todavía esa duda de liberalismo socialismo socialismo ¿qué es lo que queda? A 20 años de la caída del muro de Berlín ¿sí? ¿Cómo la ven ustedes? gracias buenas tardes mi pregunta es creo que este fin de semana vivimos vivimos en Veracruz los estudiantes la gente de la tercera edad y todos los que consumimos el transporte público el aumento llevamos tres días entonces al escucharlos mi pregunta es ¿cómo leo? ¿cómo escucho? ¿cómo vivir este acontecimiento de hace pues tres días que si no si me subo al autobús y aunque dicen que no está aprobado ese aumento pues no puedo venir aquí a estar ¿no? o regresarme pues sí hacer mi vida me tengo que ¿cómo decía? me tengo que entrar tengo que acoplarme a a esta situación y seguir pagando mis seis pesos mis siete pesos sin pregunta bueno muchas gracias vamos a pasar el próximo de los comités por favor sí muy difícil responder a las no preguntas más también a preguntas tan amplias sobre las dicotomías teóricas me dio mucho gusto que el compañero reivindicara las contribuciones de Boaventura de Sousa Santos creo que si si queremos ir más allá de las dicotomías en el pensamiento teórico pero también en las propuestas políticas tenemos para arrastrar lo que Boaventura llama las sociologías de las ausencias y las sociologías de las emergencias para poder hacer eso creo que hay dos condiciones que son necesarias en primer lugar necesitamos recuperar la memoria porque si algo está emergiendo o si algo ha sido silenciado entonces la memoria oficial ya no nos da pista sobre eso y creo que mucho de lo que ha ocurrido en el caso de Uriah en el caso de Checoslovaquia tiene que ver con memorias silenciadas entonces ejemplos creo que en ese sentido podemos ganar de la experiencia de la extinta RDA son los de la mesa redonda central de otras formas pero creo que no es la solución la de digamos expulsar a los partidos políticos de esas mesas porque precisamente era una propuesta incluyente estaba ahí la nomenclatura del partido estado de la misma forma que si en Veracruz se quiere negociar algo necesitas también la nomenclatura del partido estado simplemente por la fuerza fáctica de su poder pero aparte de la memoria la memoria dialogada de distintos actores que es algo por ejemplo que en Alemania occidental no se hizo de esa forma modélica como se hizo en Alemania oriental después de la segunda guerra mundial no hubo mesas redondas entre víctimas y verdugos sino que fue otra la solución aparte de esta memoria dialogada creo que también es necesaria como nos propuso Alberto la mirada cruzada la mirada cruzada a otros experimentos a otras experiencias precisamente para que nos demos cuenta también de la fuerte carga cultural con la que nosotros nos acercamos a veces no podemos pensar alternativas porque estamos inmersos en sendas preestablecidas por nuestros propios sistemas por ejemplo el nacionalismo revolucionario y su legado que se está discutiendo con esto del bicentenario por ejemplo el estatismo en cuanto a relaciones entre estado mercado y sociedad civil yo creo que en ese sentido es importante aprender no en términos de éxitos o fracasos sino aprender de experiencias de actores sociales actores colectivos en distintos contextos no para extrapolar no para importar o exportar experiencias o modelos sino para aprender de lo que en determinado contexto se pudo hacer es muy linda la experiencia escandinava pero no es reproducible en este contexto y hay muchos que desde dentro de los países escandinavos también critican ese exceso de confianza en el estado benévolo que te resuelve la vida entonces yo creo que necesitamos recuperar la memoria de los distintos actores esto que Boaventura llama ecología de saberes o sea realmente tener acceso a otros saberes y a otras memorias pero también necesitamos espejos para realmente ver hasta qué punto nuestra percepción es sesgada por nuestra propia experiencia entonces eso sería todo lo mismo ¿a qué por eso? por las preguntas han sido enciclopédicas pero me dan pie para decir varias cosas primero que me sorprende mucho que sigue este debate y no me parece necesariamente feliz entre si la culpa de los arquitectos o de los constructores porque para mí está claro que hay culpas que recaen en el diseño y culpas que recaen en la ejecutoria o sea la tesis simplista de que los clásicos no tuvieron nada que ver fue una deformación miren fue una deformación que se mantuvo 80 años 70 años 35 años fue una deformación que implicó los destinos de millones de gente y que por alguna extraña razón si fue algo casuístico ¿por qué no pudo ser reversible? y además hay toda la tensión dentro de la propia obra de Marx de Lenin entre apelar a la democracia obrera y también al autoritarismo sobre todo incluso para el trato con los que discrepaban con ellos entonces yo creo que cuando menos es simplista y una vez más binario decir que la culpa que los diseñadores originales no previeron eso fue una perversión de Stalin pero también que es una mera culpa de los que ejecutaron eso es un elemento importante lo otro es que la propia burocracia sistemáticamente niega y provoca el péndulo al neoliberalismo cuando por ejemplo en la experiencia de los consejos obreros de 56 o de la primera solidaridad que era más socialista de hecho era socialista en una buena medida empuja la opción por una privatización de las políticas públicas o sea además de que la propia burocracia la experiencia demuestra que se recicle y se convierte o en burguesía o en la nueva burocracia que gestiona la política de los burgueses a mí me parece que esto es un elemento muy importante porque nos da cuenta de la corrosión moral de la burocracia cuando se perpetúa en estos regimientos yo bueno muchas veces nosotros los teóricos discutimos del todo y que aterrizamos poco en el cómo a mí cada vez me interesa más el cómo de las cosas en el caso de Cuba me queda clarísimo por ejemplo con los colegas de movimientos de izquierda en América Latina que una política de lo concreto sería muy útil para romper esta dicotomía de las añoranzas y los espejismos con el caso de Cuba una política de lo concreto que tenga un componente una política de lo concreto que sea capaz por ejemplo de firmar un manifiesto o hacer una manifestación en la calle contra las amenazas de Estados Unidos o denunciar el bloqueo de Estados Unidos que no es una retórica que existe que Obama no ha desmontado porque no ha podido o no ha querido desmontar pero también una política de lo concreto supone renunciar al turismo revolucionario a la gente que va a Cuba y ve en Cuba la revolución que no pudo o no quiso hacer y le perdona todas las cosas y sin embargo reclama espacio de democratización en el interior de sus movimientos o en el interior de sus países a mi me parece sumamente o ingenuo o inmoral a veces cuando hablo con amigos míos de izquierda que me dicen es que ustedes tienen que resistir ustedes son la utopía si hermano pero es que tu no vives esa utopía tu no vives ese espacio y además tu las demandas de más espacio público más democratización se las haces a la derecha pero eres incapaz de subir de suscribir un apoyo cuando las fuerzas de renovación del socialismo piden eso dentro de Cuba y no son los neoliberales o sea a mi me parece que es una política muy ética y muy concreta de eso y lo otro es el compromiso crítico y tiene mucha relación con esto o lo semejante o sea todos los intelectuales de la tendencia movimentista de democratización no de la gestión neoliberal de la sociedad democrática sino la gestión más de izquierda yo creo que la izquierda sí existe y se renueva tienen que identificar cuáles son sus contrapartes en Cuba en Venezuela en Bolivia que no es meramente la burocracia o no es meramente el sector del socialismo estatista si somos absolutamente consecuentes con demandar democratización de las esferas públicas y construir un socialismo diferente en nuestros países entonces tenemos que ser capaces de identificar aquellos aliados nuestros que están echando la bronca con la burocracia dentro de nuestros países y aliarnos con ellos aunque eso nos cueste ser menos invitados a las ferias del libro hacer menos turismo reclucionario y tener una conciencia quizás un poco menos tranquila porque el paraíso que creímos no existe más esto lo estoy diciendo concretamente por muchos amigos míos de la izquierda mexicana y de la izquierda latinoamericana que a veces tengo más discusiones con ellos que con los neoliberales porque los neoliberales sé dónde está el campo pero con ellos a veces cuando los creo que están en vez de la guardia me pasa como padre y geniñada me digo para atrás no, es que no puedo criticar al Estado porque entonces el imperialismo no esta es una deuda que creo que hay que asaltar gracias a ver esto tenemos que antes de su lugar rapidísimo nada más un par de cosas yo creo que como un problema de México es que a nosotros el peso de la historia hablando de esto es demasiado grande aquí México nos pesa mucho la herencia del viejo régimen verdaderamente y se nota en la pobreza del debate intelectual en México en comparación con Brasil Argentina Chile la verdad es que hay un encerramiento muy pocas voces poca producción original creo yo que el peso de nuestros muertos es muy grande en México es como si estuviéramos siempre en un primero y dos de noviembre permanente con nuestro régimen político entonces creo yo que necesitamos dar cuenta ya de que el viejo régimen es insostenible y también criticar con capacidad intelectual y con profundidad política esta tradición estatista hizo todo nacionalista revolucionaria que sigue y gente como hegemón eso en primer lugar en segundo lugar creo que es conveniente llamarle las cosas por lo que son creo que esa salida que mencionaba Jorge de decir es que lo que se llamó socialismo no era socialismo tampoco nos resuelve las cosas creo que el socialismo que existió es el socialismo el mundo no confundamos es que existe otro socialismo quien sabe si existió otro socialismo pero las ideas y las formas en que se construyó el discurso socialista condujo a eso que ha conducido y eso hay que criticarlo porque eso no es una alternativa eso no quiere decir que defendamos el capitalismo cuidado cuidado con esos binomios exactamente al contrario nosotros tenemos que buscar cuáles son los mecanismos nuevos de equilibrio entre Estado mercado y sociedad no solo entre Estado y mercado Estado mercado y sociedad y para eso en efecto es preciso ampliar el horizonte del debate creo que tenemos el problema aquí en México somos un país muy insular estamos muy aislados de América del Sur estamos con Estados Unidos donde no hay un debate realmente muy importante y es otra cosa totalmente distinta a nosotros estamos muy lejos de Europa y resulta entonces que aquí en México tenemos una cultura intelectual insular o sea muy autocentrada muy poco abierta digamos al mundo creo que es necesario abrirse en el sentido doble de Boventura de Sousa de recuperar respecto lo que ha sido o potencialmente pudo ser una alternativa pero también por otro lado conocer mucho más a fondo lo que está pasando en otros lugares por ejemplo el Estado de Bienestar escandinavo me parece importantísimo de entender a fondo cómo es que se gestó porque es indudablemente como muchos colegas que lo conocen dicen el único socialismo que hay en el mundo es Escandinavia digamos eso es el socialismo si lo vamos a los ideales de igualdad y de acceso universal a los derechos ¿no? digamos ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué se genera y cómo fue posible eso y en qué condiciones existen? por otro lado es importantísimo entender ¿por qué Chile es un país absolutamente neoliberal? es el país en América Latina que ha resuelto mejor el problema de la pobreza y del acceso universal a la salud y a la educación es terrible reconocerlo el país más neoliberal de América Latina es el que mejor ha atacado el problema de la pobreza y el acceso a la salud y la educación entonces nuestra idea de que neoliberalismo es un chupasangre es absoluto y que no se corresponde para nada con los derechos de la ciudadanía en Chile tiene una respuesta no la mejor por supuesto que muchas cosas muy malas atacan a los indios y permiten el desastre natural claro no hay nada perfecto pero desde el punto de vista de los índices de pobreza y de acceso y de reconocimiento de la ciudadanía ha avanzado enormemente en América Latina como nadie más ni siquiera Brasil ni Venezuela ni ninguno otro entonces qué decir frente a eso o cómo es que eso se logra entonces yo creo que tenemos que abrir los ojos a la discusión intelectual internacional a las experiencias nacionales y dar cuenta de nuestros muertos digamos de una vez por todas porque yo creo que mientras no los terminemos de enterrar no vamos a poder pensar en otras afirmativas frutas bueno de manera ya más concreta pues bueno bien dice Alberto el peso de la historia pero sobre todo la historia política en donde se trata de resaltar la idea de algo que no existe esa ficción democrática que surge desde la constitución de 1824 y sobre eso la seguimos escribiendo los historiadores negando sobre todo las diferencias que ha habido en las formas de organización social a lo largo del tiempo entonces todavía seguimos hablando sobre todo o queremos seguir hablando de las grandes propuestas de órdenes socioeconómicos es decir ¿qué frente a la alternativa de un socialismo? pues no o sea las condiciones deben ser más concretas en este sentido así como la familia ahora sigue siendo como lo ha sido en el caso de los países latinoamericanos la institución que nos ayuda a salir de los graves problemas económicos concretos que se negua que le permite al joven seguir estudiando porque no tiene décadas que le permite a la mujer embarazada soltera seguir viviendo porque ya no tiene algo que le permite seguir viviendo que le permite al joven seguir estudiando seguir trabajando aunque le cueste mucho porque no tengo que pagar la renta pues las soluciones las encontramos en esas formas de organización concreta y por último el ejercicio centralismo que no tan solo se refleja en lo político sino en lo académico para mí hablar de las grandes de las grandes tomas de decisiones para mí a veces como decía Armando me parecen las grandes charlas de café que no se llegan a nada una gran organización de intelectuales pues no se llega a nada se pelean más pero no hay soluciones concretas y por eso para mí son esas grandes charlas de café de esas que primero hacemos aquí enfrente y después pues de ahí no pasa entonces no reconocemos por ejemplo cómo resuelve la gente ahorita sus problemas frente a las inundaciones que se dan en el sur de Veracruz o en Tabasco la gente que se niega a ir de sus casas no porque no pueda defender su hogar frente a las incursiones de gente que les pueda robar sino que ellos tienen sus propias formas de organización y sin embargo vemos mal que esa gente se defienda por sí sola que esa gente niegue en cierta medida la participación del Estado o la ayuda del Estado porque al recibir esa ayuda del Estado en el fondo está entregando parte de su alma la gente en esas zonas de frontera como todavía le llamamos a algunos historiadores pues sustituen no con el Estado de quien está no con las grandes intervenciones de nosotros que nos solvemos los problemas en esta área de la casa bien pues muchas gracias por esta mesa por favor un aplauso muy rápido yo creo que esta discusión sobre la cuestión del socialismo se está haciendo en el movimiento altermundista que también se nos está olvidando y hay un movimiento más o menos global de resistencia que tiene dos alas una que piensa que todavía se puede reformar el capitalismo en algún modelo que no exista también porque también el capitalismo a lo largo de su desarrollo para salvarse ha inventado modelos no está tampoco entre dos esquemas no hay muchas variedades de capitalismo también como puede haber muchas variedades de lo que yo pienso estoy convencido que no ha existido todavía que es el socialismo y no es un problema del arquitecto de los ingenieros ya también desde la antropología existe una crítica a Marx como evolucionista unilineal y un montón de cosas la crítica postmoderna en fin o sea tampoco estamos en ese nivel de ingenuidad sino que desde la teoría muchas veces el modelo se cumple desde el mismo momento en que de manera violenta Marx expulsa Bakunin de la primera internacional y ahí había autoritarismo entonces el asunto viene desde lejos el propio carácter de Marx ya las traía pues entonces es una cosa que ya viene desde la raíz que también se ha discutido mucho una cosa que me llama la atención aún en Europa Occidental la crítica marxista de la escuela de Frankfurt después que regresan de la guerra o sea gente en Occidente que también pudo ser crítico y distanciarse tanto del llamado socialismo realmente existente como del modelo capitalista muchas gracias maestro bueno la siguiente misa es los jóvenes y sus